continuando con las comparativas hoy tenemos la comparación de operadoras de internet móvil esto no es un barato versus caro acá 6 gigas son 6 gigas y ponerle el precio de esos 6 gigas y yo te digo ah no dale de baja sos un zarpado monstruo esto va a ser una comparativa de pack o combos prepagos que ofrecen las operadoras en argentina al final determinar cuál es la empresa que tiene el pack o combo más barato empecemos en personal tenemos 2 gigas más whatsapp por 7 días 240 pesos 2 gigas más whatsapp por 3 días 140 pesos un giga más whatsapp por un día 80 pesos les dejo el listado de planes de personal en claro tenemos un giga por tres días whatsapp gratis más un giga gratis para redes sociales más juegos gratis que no sé cuáles son 100 pesos después tenemos un giga por 7 días más whatsapp gratis más un shiver gratis para redes sociales los juegos gratis 140 pesos después les sigue dos gigas por 7 días más whatsapp gratis un giga gratis para redes sociales más un gira Ok para free fire más juegos gratis 200 pesos 3 llegas por 20 días más whatsapp gratis más un llegado gratis para redes sociales más un llegar para free fire como en el anterior plan más juegos gratis 340 pesos lo que el plan anterior tenía pero por 4 gigas en 7 días 360 pesos lo mismo que el plan anterior pero ahora por 30 días con 4 gigas 500 pesos le sigue 6 gigas por 30 días más todos los beneficios que traía el anterior 650 pesos les dejo el listado de planes que tiene claro antes de seguir con la siguiente operadora suscríbanse activen la campanita así les avisa cuando saco un nuevo video denle me gusta compartanlo con sus amigos y déjenmelo en los comentarios para ustedes cual es la mejor compañía de internet móvil y sigamos con el video seguimos con Movistar tenemos 5 gigas por 30 días más 2 gigas de regalo 550 pesos el pack el siguiente combo es 3 gigas por 30 días más 1 giga y medio de regalo para redes sociales 390 pesos el pack el siguiente pack es 3 gigas por 10 días más 1 giga y medio de regalo más 1 giga y medio de redes sociales 220 el pack el siguiente pack es 2 gigas por 7 días 150 pesos el pack más 1 giga de regalo para redes sociales el siguiente pack es 2 gigas por 5 días más 1 giga de regalo para redes sociales 130 pesos el pack el siguiente pack el siguiente pack es 2 gigas por 3 días más 1 giga de regalo para redes sociales 100 pesos el pack el siguiente pack es 2 gigas por 2 días más 1 giga de regalo para redes sociales 65 pesos el pack siguiente pack siguiente pack 2 gigas por 1 día más 1 giga de regalo para redes sociales 55 pesos el pack el siguiente pack es 1 giga por 7 días más 500 megas de regalo 100 pesos el pack el siguiente pack es 1 giga por 1 día más 500 megas de regalo para redes sociales 45 pesos el pack y el último es 200 megas por 1 día más 100 megas de regalo para redes sociales 30 pesos el pack les dejo el listado de planes de Movistar seguimos con 20 20 tiene 2 planes 6 gigas más 2 gigas adicionales para YouTube y TikTok más WhatsApp gratis más 2.000 minutos más 2.000 SMS más llamadas gratis entre 20 500 pesos por 30 días le sigue 3 gigas más 1 giga adicional para YouTube y TikTok WhatsApp gratis 1.000 minutos y 1.000 SMS más llamadas gratis entre 20 400 pesos por 30 días les dejo el listado de planes de 20 bueno llegó mi veredicto obviamente que no soy el dueño de la razón así que ustedes pueden dejarme en los comentarios para ustedes cuál es el mejor y cuál más les conviene para mí el mejor es 20 por ofrecer 2.000 minutos de llamadas aunque no los uses los tenés 2.000 SMS y 6 gigas que no es poco por 500 pesos cuando otras compañías ofrecen por 500 pesos menos gigas y la peor para mí es personal porque tienen que mejorar el tema de ofrecer más cantidad de gigas por más tiempo porque por 7 días no le conviene a nadie por 240 pesos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video conmigo